Una tarde que estaba muy triste me puse a pensar Que el camino que estaba siguiendo no era el correcto Que tal vez sin que me diera cuenta estaba actuando mal No entendía por qué tanta amargura, tanto sufrimiento Cuántas veces me hablaron de Cristo y no quise escuchar Y entre miles, angustias y penas se pasaba el tiempo Me dejé llevar por los placeres, por la vanidad Me olvidé del Todopoderoso, del Dios verdadero Que un hombre no puede vivir sin Dios Y un hombre no puede vivir sin Él Aleluya Por nuestros pecados Jesús murió Y un día me hizo libre con su poder Fue necesario pasar mis noches en velas en medio del llanto Para que al fin una tarde llena de tristeza pudiera entender Que un hombre no puede vivir sin Dios Que un hombre no puede vivir sin Él Por nuestros pecados Jesús murió Y un día me hizo libre con su poder Tuya es la gloria, mi rey amado Donde están los que le agradecen al Señor Porque no podemos vivir sin Dios Alábalo, alábalo Glorifica, glorifica al Señor Jesucristo en esta noche Y deja que Él tome tu carga Porque Él te puede hacer libre de todo mal Aleluya ¡Gracias! 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 Desde el día que viví dentro Cristo Cuando yo empecé a cambiar Y aquellos malos comportamientos se fueron borrando Y desde entonces mi corazón se empezó a restaurar Por su gracia, por su gracia soy un hombre nuevo Estoy transformado Yo entendí que la vida sin Cristo no tiene sentido Yo buscaba en el mundo y no hay en la paz que había anhelado Y su luz, un día que en las tinieblas yo andaba perdido Pero ahora sigo el Rey de Reyes, yo soy su soldado Y un hombre no puede vivir sin Dios Y un hombre no puede vivir sin Él Por nuestros pecados Jesús murió Y un día me hizo libre con su poder Fue necesario pasar Fue necesario pasar mil noches en vela En medio del llanto Para que al fin una tarde lleno de tristeza pudiera entender Y un hombre no puede vivir sin Dios Y un hombre no puede vivir sin Él Como dice Por nuestros pecados Jesús murió Y un día me hizo libre con su poder Y un hombre no puede vivir sin Dios Y un hombre no puede vivir sin Dios Y un hombre no puede vivir sin Él Por nuestros pecados Jesús murió Y un día me hizo libre con su poder Por nuestros pecados Jesús murió Y un día me hizo libre con su poder Y un hombre no puede vivir sin Él 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 Por nuestros pecados Jesús murió, y un Dios hizo libre con su poder, y ninguno puede vivir sin Dios, y ninguno puede vivir sin Él. Por nuestros pecados Jesús murió, y un Dios hizo libre con su poder, y ninguno puede vivir sin Dios, y ninguno puede vivir sin Él. Por nuestros pecados Jesús murió, y un Dios hizo libre con su poder, y ninguno puede vivir sin Dios, y ninguno puede vivir sin Él. Por nuestros pecados Jesús murió, y un Dios hizo libre con su poder, por nuestros pecados Jesús murió. Y un día me hizo libre con su poder Por nuestros pecados Jesús murió Y un día me hizo libre con su poder